La UEF ya superó la barrera de los 31.000 pesos y según expertos continuará su tendencia al alza. Collegiaturas, arriendos, planes de salud y créditos se verán afectados, pero ¿a qué se debe esta tendencia? Lo revisamos en la nota de Rafaela Bremer. Locales abiertos y puestos de trabajo recuperados. La economía quiere dejar atrás su bajo rendimiento por la pandemia. Pero uno de sus principales indicadores continúa siendo un dolor de cabeza. La inflación anotó un 7,2%, una tendencia que se mantendrá en los próximos meses. Las presiones inflacionarias van a seguir persistiendo de acuerdo a las proyecciones del Banco Central, manteniéndose este 7% durante parte del año. Eso debido principalmente a enormes presiones de masa monetaria que se han inyectado en la economía. Y eso se traspasa directamente a los bolsillos, algo que ya se siente en el presupuesto de varias familias.